¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Soy líder de calle en el sector de Brisas del Valle. Vengo ejerciendo mi función durante tres años y en estas nuevas elecciones mi pueblo me ratificó en mis funciones. Soy líder de calle porque me siento en el compromiso de agregar como todos y cada uno de nosotros mi granito de arena. Para que todos mis vecinos vivan bien, para que tengamos buenos servicios públicos y podamos resolver nuestros principales problemas. Para finalizar, los invito a todos a seguir trabajando duro, defender la patria de Bolívar, nuestra soberanía y el triunfo de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro en el 2024. ¡Fuerte ese aplauso, compatriota! Para esta joven revolucionaria que demuestra el ejemplo de gallardía de cada una de las mujeres del Estado Nuevo Esparta. Asimismo, llamamos a esta tribuna a Marlenis del Valle Brito, jefa de comunidad más votada por el Estado en representación de los adultos mayores, perteneciente al municipio Antolín del Campo. Buenas tardes, bolivarianos, mis camaradas, aquí estoy representando al municipio de Antolín del Campo, con orgullo me siento con ustedes aquí. Les pido a todos mis compañeros compatriotas que estemos y luchemos y seguamos adelante. Igualmente, le doy un saludo a mi camarada, capitán Diosdado Cabello, el hombre que ha ido con nuestro presidente de la República, mano amiga, para que esta revolución siga adelante. Igualmente, un saludo a mi camarada, capitán Bielma Mora. Igualmente, les pido que nosotros en Nueva Esparta luchemos y lo acompañemos a salir adelante. Igualmente, les pido, acompañémoslo con nuestro presidente. Y un saludo de corazón para mi alcalde, David Caraballo, que estoy aquí luchando y en esta tribuna que me siento orgullosa de estar con él. Igualmente, desde Margarita, la isla de las perlas, le pido un saludo a nuestro presidente bolivariano, Maduro, para que siga adelante, para que en el 2024 lo luchemos y seguimos adelante, para que consiga la victoria en el año 2024 y salga victorioso de esta. Igualmente, quiero decir mi nombre. Me llamo Marlenis Brito. Vengo a representación del municipio de Antolín del Campo. Muy orgullosa, me siento de eso, y de mi pueblo de El Cardón, que aquí tenemos a nuestro amigo Junior Gómez, que lo conoce de pelo a pelo, porque ha estado conmigo en las buenas y en las malas, que tengo mucho que agradecerle a mi amigo Junior Gómez. Señor, igualmente, quiero con ustedes darle un abrazo muy especial a nuestro presidente, que se lo mandamos desde la isla de las perlas, para que siga adelante. Igual, soy líder de comunidad del municipio de Antolín del Campo y del pueblo de El Cardón. Soy la vocera más votada en adulto mayor en el estado de Nueva Esparta. Fue mi sorpresa más grande y lo recibí con corazón, porque de hace años estoy con la revolución bolivariana. Y aquí estoy, David, aquí estoy mi capitán Diosdado Cabello, mi capitán Biel Mamora, para seguir adelante con ustedes y el municipio de Antolín del Campo. ¡Venceremos! ¡Chave vive! ¡La lucha sigue! Y estamos logrando con ustedes que el municipio de Antolín del Campo siga teniendo otra representación como Marlene y Brito en este municipio, para que siga adelante con nuestra revolución. No soy vieja, tengo un corazón grande para pararme aquí delante de ustedes, para seguir adelante con mi revolución. ¡Fuertes aplausos, mis compatriotas! Para Marlene, una mujer como todas ustedes, como todos nosotros, del pueblo de base, que hoy comparte ese mensaje tan bonito y lleno de moral para toda la estructura revolucionaria. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a nuestra hermana Odalis Gil, jefa de UVC, más votada en el Estado, perteneciente al municipio Mariño. ¡No! ¡No, yo no voy a hablar! ¡Ah, ok! Recibe la bandera, hermano. ¡Listo! Bueno, compatriotas, Odalis va a entregar la bandera luego de la juramentación. ¡Hoy nosotros recibimos con un fuerte aplauso a nuestro camarada José Gregorio Bielma Mora! ¡Reciban un saludo revolucionario del gran pueblo de Nueva Esparta! ¡Una bulla de Nueva Esparta para la dirección nacional del PSUV y de nuestro camarada primer vicepresidente del partido, combatiente del 4 de febrero, Diosdado Cabello Rondón! ¡Virrencita del Valle, protectora del Oriente, protectora de Nueva Esparta, protectora de los pescadores y los pescadoras que salen a zarpar todos los días para ganar el sustento a su familia! ¡Que Dios bendiga a todo este pueblo! Mi querido compañero, te cuento, estamos acá desde las 8 de la mañana, esperándote con alegría, porque el pueblo de Nueva Esparta ama y adora la revolución bolivariana! Y no llovió, la gente pedía agua, a las 10 de la mañana pedía agua y la virgen del Valle, nos mandó un aguacero y nos empapamos todos. Después nos mandó un sol radiante y nuevamente a las 11 de la mañana otro palo de agua. Y nos volvimos a secar, porque aquí en Nueva Esparta está naciendo la revolución bolivariana como un huracán indetenible a la conquista de nuevos derroteros y victorias electorales. Pero estas victorias, solo y solo sí, las vamos a alcanzar con estas estructuras que nacieron bajo la observación y la petición del pueblo en el V Congreso del Partido y el cuarto de la JPSU. Y el presidente Nicolás Maduro ideó las 3R.net, nuevas etapas de transición al socialismo para ir a una elección. Está el pueblo moviéndose en las calles, en las veredas, en los momentos y detalles para poder nosotros escoger durante un mes completo los propulsores y las propulsoras. Después el pueblo fue madurando para escoger el jefe o la jefa de la UECU con su estructura, al jefe de la UECU con su comunidad y al jefe de la UECU con su calle. Diosdado Cayo Rondón, aquí en Nueva Esparta, mandan las mujeres porque el 73,9% de los jefes y la jefa y los que conducen la estructura son mujeres que están todos los días avanzando y trabajando. Pero nos toca una tarea muy fuerte. A partir del día de hoy, de este acto de juramentación, precisamente en un cumpleaños más o un día más del médico y la médica comunitaria, sueño del comandante Hugo Chávez que se está haciendo realidad en cada rincón y en cada casa, calle y comunidad de Nueva Esparta. Hoy vamos a juramentarnos, pero ¿para qué? Para ser vigilantes en la atención, para ser colaboradores en los servicios, para ir sumando voluntades y buscando casa a casa para resolver cada problema y nosotros, atendiendo al pueblo, porque nuestra misión fundamental es alcanzar el estado de bienestar general que el pueblo de Nueva Esparta quiere y que nosotros con la estructura le vamos a dar. Ahora bien, esta juramentación debe hacerse con toda la actitud, con toda la responsabilidad, con el sueño supremo que vamos a superar los encoños que se han presentado para poder nosotros avanzar en política, avanzar en bienestar y en prosperidad. Nosotros vamos a seguir en esta lucha, todos los días como lo estamos haciendo. Además, ¿cuál otra prueba de haber estado aquí a sol y a lluvia? Pase lo que pase, el Nueva Esparta está con la revolución bolivariana porque nosotros vamos a vencer todos los días. Ahora, nosotros seguiremos con el hincapié y la razón de fortalecerle el poder al pueblo soberano. Ese poder que debe aumentar cada día y donde ustedes deben conducir todos los elementos de la administración del gobierno. Y nosotros seguiremos venciendo y estamos esperando en este momento la juramentación del camarada, del compañero Diosdado Cabello Rendón que le va a hablar a continuación. Chávez vive independencia y patria socialista. Nosotros, Nueva Esparta, venceremos. No dejaremos que cierren la linda puerta que siempre ha estado abierta a la vida. Yo no me quedo en la casa, pues al colmate me voy Voy a defender la puerta en el Valle del Borbón Yo no me quedo en la casa, pues al colmate me voy Voy a defender la puerta en el Valle del Borbón San Benito, échate un palo y canta con alegría Que en Montatán los tambores ya resuenan por la vida ¡Ey, ey, ey! ¡Papallá! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Papallá! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey! ¡Vámonos! ¡Vámonos, pavocono! ¡Vámonos, montaña arriba! ¡A darle un beso al jardín que para siempre quedó en los ojos de Bolívar! ¡Vámonos, pavocono! ¡Vámonos, montaña arriba! ¡A darle un beso al jardín que para siempre quedó en los ojos de Bolívar! ¡Vámonos, pavocono! ¡Ey! 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 Voy a decirle a Carache el de las mujeres lindas Que convide a Beticoque y a Lomas de Bonilla Y a todos los pueblecitos que adornan la serranía Pa' que vayan buscando leña por si la lucha se enfría Y a todos los pueblecitos que adornan la serranía Pa' que vayan buscando leña por si la lucha se enfría ¡Ey! 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 El tejedor de alegrías de Simancas Carrasquero El tejedor de alegrías Por la patria, por Bolívar, por Nadez, por Maduro, por Nueva Esparta, por el PSUV. Por la patria, por el PSUV. ¡Que viva la patria! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva el PSUV! ¡Que viva Nueva Esparta! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva las mujeres del Nueva Esparta! ¿Dónde están las mujeres de Nueva Esparta? Se fueron temprano las mujeres Claro, ¿dónde están los hombres de Nueva Esparta? Nos quedamos aquí Las mujeres se fueron temprano Claro, claro ¿Dónde están los hombres de Nueva Esparta? No voy a decir, pero les ganamos Les ganamos, les ganamos, les ganamos, les ganamos, les ganamos ¿Dónde están los hombres de Nueva Esparta? ¿Viste? ¿Viste? Ajá Ajá ¿Y ahora? Ahora sí se oye, va Ajá ¿Dónde habíamos quedado que los hombres ganamos? ¿Qué quieren, pues? ¿Un chance para las mujeres? ¿Un solo chance? ¿Un chance ya? Yo sé que el sol los ha castigado, la lluvia Yo pido disculpas Porque yo estaba en Anaco En Anaco, no, en Cantaura En un acto por los 40 años De la masacre de Cantaura Con los mártires Baje la pancarta ahí porque si no aquella gente se lo va a comer vivo Ajá Gracias, hermano Ah, que ellos también, ve Habían varios que te tenían ganas Bájenla aquí también, por favor Que los que están atrás Bájenla, pues Denen un aplauso a los que bajaron la pancarta, pues Y estaba en un acto allá Y ustedes saben que estos días ha estado lloviendo Llegamos a Anaco y un palo de agua ¿Ah? Aquí no se puede decir nada así Y dejarlo así en el aire, ¿verdad? ¿No ve cómo le dijeron ahí al señor Junior? ¿Ah? Entonces estábamos en un acto Y por eso me retardé un poco Y pido perdón desde el alma Porque a mí me gusta llegar a tiempo a los actos Parte de que los actos salgan buenos, bonitos Es llegar a tiempo siempre Pero hoy aquí en Nueva Esparta Aquí no se movió nadie Ni con agua Ni con sol ¡Que viva Nueva Esparta! Ajá Retomando la agenda Ganaron los hombres, ¿verdad? Ganamos Un chance a las mujeres Uno Uno, uno, uno No digan que no hay chance ¿Ah? Ya voy pues Agarren aire Llénense los pulmones de aire Bastante, 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 bastante Hasta que no puedan respirar Aire, aire Vamos a ver ¿Dónde está la mujer de Nueva Esparta? ¿Dónde, dónde, 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 dónde ¿Dónde están? Que no las veo, no las escucho Allá arriba, puro hombre, ven Allá puro hombre Por aquí, puro hombre Puro hombre Puro hombre Puro hombre Aquí abajo Esos son los actos de la oposición Que lo que van es puro hombre Puro hombre Qué bueno Los saludo Y vamos a mandarle de Nueva Esparta Desde aquí un saludo a nuestro hermano presidente Nicolás Maduro Allá en Caracas Que se escuche en Caracas Arriba, 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 arriba ¡Saludo solidario! ¡Saludo solidario! ¡Saludo solidario! Bueno y aquí estamos pues Con la moral a millón Listo para las batallas que vengan Ayer a la oposición le iba a dar un infarto Porque el presidente ahí dijo que Estábamos listos para unas elecciones cuando fueran, ¿verdad? Nosotros estamos listos cuando sea Para lo que salga Allá la oposición que anda dividida en mil pedazos Nosotros estamos obligados a permanecer Unidos Como un gran bloque Unidos como hermanos, como hermanas Como camaradas, como compañeros Que nada ni nadie, que no vengan los chismosos Que no vengan los intrigantes A los chismosos y a los intrigantes Hay que agarrarlos y sentarlos Que vienen aquí a decirme No, mira Aquí está Juan hablando mal de Pedro Lo sentamos a los dos Y matamos la culebra por la cabeza A ver, para que el chismoso Se meta la lengua en un bolsillo Entonces 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 Ustedes Que han estado aquí Que vienen de una elección extraordinaria El ejemplo que ustedes le han dado al país Hermanos y hermanas De calles De comunidades De VCH Es algo extraordinario Ustedes no emanan De la voluntad de ningún Caudillo o caudilla Ustedes emanan De la voluntad De la calle De los habitantes Que viven en su calle En su comunidad En su VCH Por lo tanto Ustedes se deben a quién A los que Los eligieron Aquí están también los equipos ¿Verdad? Los de formación Están aquí Están los de APC También están Están los Bueno, la organización Son los jefes Están los de movilización Bueno, fíjense Fíjense Porque ustedes Tienen que constituirse Un gran equipo de trabajo El equipo de trabajo De un jefe de calle O jefa de calle ¿Quién es? ¿Dónde está constituido Ese equipo de trabajo? ¿Sólo en el grupito Ahí Encerradito? No Vaya y consúltele Todo a los que lo eligieron A los que lo eligieron Y su liderazgo Se irá convirtiendo En una roca indestructible Ahora Si usted llegó ahora Y se sienta y dice Yo ahora soy jefe de calle Haga la cola Está jodido No es así No es así Vaya y consúltele Convoque Haga reuniones Asambleas En calles En comunidades En VCH Para consultarle Las cosas Del sector El presidente Nos ha dicho A nosotros Con mucho énfasis Que construyamos Al Partido Socialista Unido de Venezuela En un movimiento Que gobierne Un partido De gobierno El gobierno Popular De calle De comunidad De VCH Lo constituye En primera instancia La estructura De nuestro partido Ustedes pues De ahí la responsabilidad Y el enorme rol Que tienen Ahora En una calle Levanten la mano Jefes de calle Jefas de calle También Casi todas son jefas Bájenla por favor Ustedes saben Quién es quién En su calle ¿Verdad? Quién es quién Y aquí en Oriente Más rápido Si uno no sabe Averigua Rapidito Usted comienza En su calle Y usted sabe Cualquiera sabe Cuántas casas Tiene su calle ¿Verdad? Cuántas familias Viven ¿Verdad? Y usted va pasando Familia Marval Chavista Familia González Tal cosa Familia Pérez Tal cosa Escuálido Escuálido Familia Familia Figuera También Pero yo iba a Iba a simular Alguien que era De oposición Opositor ¿Qué hacemos Con el opositor? Pasamos por el lado Y volteamos Por otro lado No ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo está Señor? ¿Cómo está Señora? Aquí está La revolución Extendiéndole La mano Porque esta revolución También es suya Y se le pregunta Lo primero que hay que preguntar Y es la primera tarea ¿Usted tiene niños En esta casa En edad escolar Que no estén Escolarizados? Esa es la primera tarea No debe quedar Ni un solo niño En ni una sola calle De Nueva Esparta Ni de Venezuela Que no esté en un colegio ¿Entendimos esa orden? Esa instrucción Esa tarea Esa tarea es de gobierno Esa tarea es de gobernar ¿Está aprobado eso? ¿Aprobado? ¿Estamos de acuerdo? Ajá ¿Por qué? Porque yo Tengo que asegurar Que nuestros niños Y nuestras niñas Estén en una escuela No los podemos dejar A ver qué ocurre En la vida con ellos Nosotros tenemos que procurar Que ellos vayan A nuestras escuelas Hay que hacer El esfuerzo supremo Y yo le he dicho Al hermano Bielma Mora Que está aquí Como jefe del partido Mire Una mano Lava la otra Y entre las dos Lavan la cara Bielma me puede llamar A cualquier hora Y nosotros movemos A quien tengamos que mover Para que apoye Al pueblo de Nueva Esparta Y convertir Convertir a nuestro partido En una instancia de gobierno Una instancia de gobierno ¿Usted llega a la casa ¿Usted llega a la casa del señor Figuera? ¿Es qué? ¿Opositor? No Otro, otro Otro Y le pregunta ¿Desde cuándo No le llega el CLAC? Usted le va a preguntar Usted le tiene que preguntar Y él le dirá Y nunca me llega Voy a procurar Que le llegue Y ustedes mismos Ustedes mismos En su calle En su comunidad Deben ser los primeros Vigilantes De esas cosas De las cosas Del gobierno nacional Porque es la única manera De enfrentar El bloqueo Las sanciones Los atropellos Del imperialismo Contra nosotros Es la única manera Hermanos y hermanas Si el jefe de calle O el jefe de comunidad Siente que ya llegó Donde tenía que llegar Y que ahí no importa Más nada Porque yo soy Jefe de calle Jefe de comunidad Los mismos Que lo eligieron Se lo van a comer vivo Se la van a comer viva Porque debe asumir Es como nosotros En la dirección nacional Aquí están Compañeros En la dirección nacional Pedro Infante ¿Usted conoce a Pedro Infante? Pedro Infante Es el vicepresidente De organización De nuestro partido El responsable De la elección De calles Comunidades Y de UVC La llevó A la dirección De organización Al compañero Pedro Está aquí Pedro Carreño Vicepresidente De disciplina Del partido El que se mete En rollo Va a vacarse Pedro Mansito El mamón Está Jusbel Roa Jusbel Roa Que es el enlace Para el estado Huarico Y lo invitamos Para acá Nosotros tenemos Un compromiso Como que nosotros Evadiéramos El compromiso Que tenemos No Nosotros damos La cara En la victoria En la derrota Y cuando sea Y estamos al lado Del hermano presidente Nicolás Maduro Porque Esa es una de las tareas Que tiene la derecha ¿Ves? Sembrar intrigas Peleas Aquí no hay peleas Aquí lo que hay Es ganas De seguir trabajando Y cuando nosotros Nos movemos Por todo el país Para juramentar Y hacerle un reconocimiento A ustedes Es porque le damos valor Al trabajo de ustedes Dentro del partido Lo valoramos Sabemos que ustedes Hacen un gran esfuerzo A veces Sin nada en la mano Solo poniendo la cara Atendiendo a la gente La mayoría de las veces ¿Es así o no es así? Claro Yo sé que es así ¿Vale? ¿De dónde viene uno? Entonces juramentarlo a ustedes Es comprometernos Nosotros con ustedes Comprometerlos a ustedes Comprometerlos a ustedes Y comprometernos todos En construir un partido Que sea capaz de avanzar En la construcción Del modelo socialista Nuestro modelo Yo he venido hoy A juramentarnos Juramentarnos todos Y todas ¿Estamos dispuestos a hacerlo? ¿Saben lo que es? ¿Saben lo que es? Significa una juramentación Un juramento Nosotros nos juramentamos Muy jóvenes En el movimiento Bolivariano Revolucionario 200 Con el comandante Con el comandante Chávez ¿Vielma? ¿Qué edad tenías tú? ¿Qué edad tenías tú? 19 años Tenía Bielma Cuando se juramentó Pedro estaba por ahí Igual Pedro Carreño Igual yo Que venimos del movimiento 20, 21 años Y hemos asumido Ese juramento Como un compromiso De vida Hemos asumido Ese juramento Como un compromiso Para seguir luchando Y avanzando Junto al legado Del comandante Hugo Chávez Siempre Por el camino Del comandante Hugo Chávez No hemos Buscado Ninguna excusa Jamás En las tareas Que nos han Encomendado Ese es el juramento Que nosotros esperamos Hacer hoy Y yo los invito A juramentarnos Con el juramento Del Montesacro El juramento De Chávez El del MBR 200 El del MBR 200 El del comandante Chávez Que es de todos nosotros ¿Por qué? Porque ahí está La esencia Del compromiso Ahí en el juramento De un patriota De un revolucionario Está poniendo en juego Lo único que tiene Que es su propia vida No tiene más nada Así Como son los símbolos De nuestro partido Los símbolos De nuestro partido ¿Cuál es el mayor símbolo De nuestro partido? Nuestro Chávez Nuestro Chávez Hay gente que no Como que se les olvida eso Pero hoy día La figura del comandante Chávez Se engrandece Se engrandece Se vuelve más Más grande Se vuelve gigante Comparado con otras personas Que gobernaron al país Durante la cuarta república Un símbolo De nuestro partido Es nuestro estandarte Este que está aquí Este Este que está aquí Símbolo de nuestro partido Esto fue diseñado Por Hugo Chávez Hecho por él mismo De puño y letra Y dijo Este es el símbolo Del partido socialista Unido de Venezuela Y nos los entregó A nosotros Yo quiero Entregarlo A los compañeros Y compañeras Que simbólicamente Quiero que me acompañen Los diputados En la asamblea nacional Que están aquí presentes Desde el estado Nueva Esparta Los alcaldes Porque esto es un compromiso De todos Ahora aquí nadie puede llegar A decir No, yo no sabía Yo no sabía Este estandarte Constituye Desde mi modesto Punto de vista La entrega formal De la palabra La obra Y el legado De nuestro comandante Hugo Chávez Queridos compañeros Compañeras En la mano De Odalis De Odalis Hill Voy a Hacer esta entrega En la mano de ella Pero sintamos Como que la estoy entregando A cada uno Y sintamos Que estamos recibiendo Ahí A nuestro comandante Chávez Que sea Que sea la expresión De las luchas Las batallas Y las grandes victorias Que vienen en el futuro Con Odalis Aquí esta vez La mujer La mujer venezolana La mujer luchadora La mujer que no se rinde La mujer que atiende A sus hijos A la hora que sea La que cuando el hombre Está Medio ¿Puedo decir eso? Medio apendejado La mujer viene inmediatamente Y le dice Levántate Que hay que seguir luchando Por la patria Y por la revolución bolivariana O dale En tus manos Está Chávez En tus manos Está el legado Del comandante Chávez Y les voy a entregar Este manual de trabajo De las estructuras de base Que les llega a ustedes En los próximos días A cada uno Se le va a entregar uno Es el manual de trabajo Para los equipos de calle De comunidad Y de VCH Aquí está todo escrito Que es lo que debemos hacer Miren Héctor Rodríguez Decía en Miranda Que hay que hacer Un cuaderno Como un diario Del trabajo Porque esa es la historia Que nosotros vamos a contar En un futuro Yo decía hoy en Cantaura Que fue Tania Díaz A México A un encuentro De partidos De izquierda Y ellos estaban Asombrados con nosotros Veían los actos Que teníamos Y estaban asombrados Y les decían Que era lo que Estábamos haciendo En Venezuela Cómo habíamos logrado Vencer al imperialismo Bueno, el imperialismo No lo hemos vencido todavía Pero lo vamos a vencer Lo vamos a vencer Y aquí Nosotros debemos dejar Contada Para las generaciones Que vienen La historia De nuestras batallas De nuestras luchas Pero también La historia De nuestras grandes victorias Esto es una gran victoria Tener una estructura Formal Del partido En calles En comunidades Y en VCH En estas mujeres Entrego este manual Que les llegará a ustedes En la semana Para comenzar De una vez El despliegue La formación La organización La movilización Ese documento Preparado Es un manual De eso De trabajo Pues para que no se nos pase nada De las nuevas tareas Que nosotros tenemos Y este juramento Vamos a hacer juramento Con fuerza ¿Dónde queremos Que se escuche? En el Furrial Muy cerca Muy cerca Furrial está ahí Pasando el cerro Que se escuche En toda Venezuela En toda Venezuela Que nuestro comandante Chávez Allá en el cuartel De la montaña Sienta Que se está juramentando Nueva Esparta Primer territorio Libre De esta patria Vamos pues Les pido Que levantemos La mano izquierda La que está Al lado del corazón Y gritemos Con fuerza Este juramento Y asumámoslo Con todo El significado Que tiene Que lleva Voy Juro por el Dios De mis padres Juro por mi honor Juro por mi vida Juro por ellos Que no daré Descanso a mi brazo Ni reposo A mi alma Hasta lograr Romper Las cadenas Que por voluntad Del imperio Estadounidense Quieren someter Al pueblo De Venezuela Yo Jefe de calle Jefe de comunidad Jefe de UCH Juro Me comprometo A cumplir Y hacer cumplir Los estatutos Los principios De nuestro partido Juro Construir La vía Hacia el socialismo Bolivariano Revolucionario Antiimperialista Lo juro Lo juro Lo juro Que viva la patria Que viva Bolívar Que viva Chávez Que viva Maduro Que viva Nueva Esparta Que viva el PSUV Dios los bendiga Y la Virgen los cuide A todos y a todas Bien De esta manera Se ha desarrollado La juramentación De las estructuras De base Del PSUV Desde el estado Nueva Esparta Quienes fueron electos El pasado mes De agosto Y septiembre Para ocupar Los cargos De jefes Y jefas De calles De comunidades Y lideresas De UBCH Precisamente Para mantener Firme ese pensamiento Socialista Bolivariano Y revolucionario Para las nuevas generaciones Y consolidar Nuevas victorias De la militancia Del PSUV De Venezuela De la